La PNC en Usulután reportó la detención en Flagancia de dos miembros de estructuras terroristas luego de una agresión ilegítima. La fuente policial informó que ya se tenía conocimiento de la existencia de un campamento de pandilleros entre los cañales del sector Puerto del Triunfo. En unos cañales de la colonia La Mancilla habían tenido información que estaba un campamento de terroristas de la MS. Es así como se planifica y llegan a la zona, encontrando a eso a las 6 de la mañana que efectivamente había una especie de campamento que tenía esta estructura. Estos, al observar la presencia policial y militar, inician abriendo fuego contra el personal policial y se genera un intercambio de disparos en ese momento. El jefe de la policía manifestó que los pandilleros al detectar la presencia policial abrieron fuego contra ellos, por lo cual se pidió apoyo de Infantes de Marina de la Fuerza Armada y otras unidades policiales, logrando las detenciones. Todo este procedimiento, la captura de dos sujetos, de Milton Javier Villegas Hernández, alias El Rorro, y de Anderson Arón Gómez Jiménez, alias Arón, ambos de la MS-13, a quienes se les incautó además un fusil M16 con 6 cargadores para la misma, también se les incautó una subametralladora tipo UCI con un cargador, suficiente munición para las referidas armas, también se les incautó un uniforme militar y un uniforme policial a estos sujetos. En el desmantelamiento de este campamento se encontraron armas de guerra y otros objetos. Para la PNC en Usulután, todo lo incautado en este campamento era utilizado para delinquir en la zona o atacar a las autoridades o miembros de estructuras contrarias. Con imágenes y edición de Edgar Chávez, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.